¡Al aire! Buenos días, buenas tardes mis amigos de Paola TV Estamos otra vez en Reflexión Ancuditana Después de este momento histórico Estoy con un amigo, Antonio Godoy Quien es periodista También alguien que nos va a contar Algunos temas de Facebook Que son importantes Y sobre todo en la primera parte Vamos a hablar directamente Sobre qué significó el plebiscito Que habíamos de vivir Donde claramente ganó el apruebo El apruebo ganó Cómodamente Vamos a decir la cosa como es Votaron 7.520.000 personas Y bueno El apruebo anduvo prácticamente En el 99,45% En votos nulos Un 0,37% Y en votos blancos Un 0,18% O sea 13.000 personas Que votaron en el blanco Y en el número 27.000 O sea El 99% de los que fueron a votar En el total Se logró una votación válida De 99,45% Para el apruebo Fueron un 78,26% Del país Es decir 5.861.000 personas Para el rechazo Un 21,74% Un poco más de 1.600.000 personas Esto dentro de un universo electoral De 14.796.197 Todos datos del servicio electoral Vale decir El 50,9% Se alcanzó al 51% Participaron de este previsito Antonio ¿Cuál es tu impresión De este resultado? Bueno, primero que nada Saludar a los vecinos A los vecinos Que nos están viendo A través de Despairi TV La iniciativa comunitaria Gracias De televisión A través de internet Es una novedad, ¿cierto? Porque es algo nuevo Que se abre Y que también marca Un poco como ha sido El resultado Del previsito Del domingo ¿No? Habría que destacar Quizá La composición Del electorado Que ahora decidió Justamente Cambiar esto Hay distintos análisis Que han ido saliendo En la medida En que ha ido pasando El tiempo Y uno podría ir recogiendo Algunos datos Que ahí están Y que son significativos El primero que habíamos señalado Era justamente La nueva composición En este caso Los jóvenes ¿No? Que irrumpen Como fuerza política Y que en todo caso Nos restan los adultos mayores Sino que Como hace el análisis Del estudio De la Universidad Del Desarrollo ¿Ya? Que estuvo transitando Inmediatamente El internet Digamos que Podríamos decir Que el estudio Que está más a la mano ¿No? Es quizá el único Pero el que está más a la mano Y que obviamente Tendrá su selvo y todo Dado el origen De la casa de estudio Pero independientemente De eso También hay datos Que son concretos Y que justamente Hablan de esta Situación de pandemia Que afectó Efectivamente A los adultos mayores Como posibilidad De ir a votar Sin embargo Dada la cantidad ¿Ya? En una sola opción No hay nada más Que decir Creo que esto Efectivamente Marca la agenda Del gobierno Por un lado Es pandemia Constituyente El resto No sirve de nada Hay que resolver Lo que está pasando Ahora en la pandemia Evidentemente Tanto a nivel territorial Lo sabemos Aquí en Chiloé Tenemos una situación Particular La gestión De la pandemia Ha tenido Entre comillas En cierta manera Excluido Al sistema De salud primario Y tenemos los casos Que tenemos Y eso obviamente Por las condiciones En las que se encontraba El servicio También estaba Lo pillan Un mal pie Pero por lo pronto Todos estos elementos Confluyeron En el sentimiento Es como unir los planetas Se alinearon los planetas Y evidentemente Tenemos Este resultado Que Pese a todos los augurios Que pudieran haber En torno a los llamamientos A la violencia A negar Las situaciones En las que se estaba Efectivamente Motivaron a la población A la gente en general Con las características Que tienen en cada territorio Todos los territorios Del país Son distintos Y evidentemente Han asumido Este proceso histórico También de manera diferente No todos Han tenido quizá La explosión Que han tenido Entonces Destacar Como decía La nueva composición Creo que eso es importante Señalarlo Nos viene a Plantear Una superación De una política antigua La de los 80 Si ustedes quieren En cierta medida Pero también Por otro lado Como lo decíamos En una situación nueva Plantear una agenda Y una exigencia Bien puntual Al sistema político En general Claro Hablando de territorios Por ejemplo En la región De los lagos La participación No alcanza El 50% Fue de 43% Los El apruebo Tuvo Un 74% Dentro de la gente Que fue a votar Y el rechazo Un 25% Pero Del universo electoral Que eran 731 mil personas Votaron 312 Lo que nos da Un 43% Y cosa curiosa En el distrito 26 Que es nuestro Distrito El universo electoral Baja aún más Y la participación O sea Baja En términos Cuantitativos Hay 415 mil personas Que podrían Potencialmente Ir a votar Pero solo fueron A votar El 40% Y luego Baja más aún Ya nuestra comuna Nuestra comuna Ha tenido un universo Electoral De 38 mil personas Pero fueron a votar 14 mil 459 Lo que nos da Una participación Del 37% Correcto Entonces A lo mejor Si vemos Coquimbo O Serena O no sé Que tuvieron En sus sectores Las regiones Las más altas votaciones Las más altas participaciones También A lo mejor Esas comunas Podrían ser más altas Pero en el caso nuestro En la comuna Alcanzamos El 37% Que no es muy elevado Respecto a las otras votaciones O sea En comparación A la votación anterior De De alcalde Acá en Ancud Claramente Hay una disminución De mil y tanto De mil y tanto ¿Cierto? Hay 0,2% 0,1 o 2% No es tan alta No es tan alta El tema es que Es por una sola opción Claro Ahí es donde cambia El tema Ahí es donde uno dice Bueno Si claro Pero es por una opción Y esas opciones Mayoritarias Entonces Aún con todo el padrón Sigue siendo Muy 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 alta O sea Indiscutible Dicho eso También un poco Con lo que tú estás señalando Esos datos Son súper reveladores Porque además Permite pensar Si usted quiere En las características Del proceso ¿Ya? Nosotros los datos Que tenemos para comparar Es un poco Lo que la política Ha estado generando En nuestro sistema De representación Únicamente O sea Uno vota por representante En definitiva Pero aquí a la gente Se le preguntó A los vecinos Se le preguntó Algo un poco Más difícil Más abstracto Si tú quieres ¿Quiere constitución? No quiere constitución Más encima Una segunda pregunta ¿Cierto? Con todos Los bemoles Que esa Contiene Dada Dada Las características De cada una De las respuestas O sea La posición Constitucional ¿Cierto? O la mixta Son dos cosas Que en sí mismas Son un mundo Hay una complejidad Hay amarre Letra chica Lo que ustedes quieran Había una posición Que decía Pero a ver Si yo voto Aproveo Pregúntenme Si voto Mixta O constituyente Pero si yo voto Rechazo ¿Por qué me van a preguntar Si ya dije que no? No quiero nada Claro Pero mira Sin embargo Se repetían las cifras Después a nivel nacional Exactamente Bueno y en coherencia Con las cifras Nacionales Ese es el tema Ahora Yo creo que Hay que quedarse Con los números grandes El ejercicio realizado Es un ejercicio Integrador Ya Hay que destacar eso Es un ejercicio Integrador Y eso Lo entala En la política En este momento Si antes La relación Era con la institución Y con las autoridades Esta integración Es de toda la gente Inmediatamente Ocurre ahora ya O sea En este minuto Dada la presencia De las redes sociales Que resuelven Un tema De participación Que no resuelven Los medios de comunicación Tradicionales Eso estamos claros Más allá Del esfuerzo Que pueden hacer Los medios Efectivamente Las redes sociales En este minuto Son las que Han abierto La participación De manera más Asamblearia Que pueda existir El mejor ejemplo Es que La gran mayoría De los chilenos Nos hemos informado Y en Chiloé Sobre todo Respecto a lo que pasa En el resto del país A través de las redes sociales Y principalmente Iniciativas como Despabila TV Por ejemplo Cuando pasa algo acá Uno inmediatamente Vaya Las visualizaciones Las visualizaciones Están a la vista A nivel territorial Del país Digamos También por Presopal Cierto Incluso Con todos los reclamos Que pueda tener Alma Negra Que transmite Desde el sitio Del suceso Que está contando Lo que está ocurriendo Más allá de Que estés de acuerdo O no con eso O sea Más Se sale de todo Pero también Tiene que ver Un poco con Algo que ocurrió Y que también La Universidad del Desarrollo Entrega Que son las comunas Donde ganó el rechazo Y quizá ese también Sea un elemento Que haya que considerar Porque La calidad Del apruebo Que es casi unánime Ya Plantea justamente La realidad En una dimensión Que no tiene que ver Mucho con la que Tiene el rechazo Y evidentemente Hay una exigencia Hay una parte De la población A sintonizar Con el resto Porque no se trata De este binominalismo No Que nos acostumbró A la concertación Es cierto Donde al final El que tenía menos El que Sin ninguna representación Real A eso El último resultado Que viene a barrer Con todas las representaciones Instalaban Una serie De amarras Y cortapisas Que no estuvieron Hablando política Y de una forma De política Durante 30 años Hasta que esto revienta Yo creo que Ahí Hay Hay una Situación Que hay que Quizás Sopesar Doblemente En el sentido De que Como decía No es una representación Hay que Derechamente La opinión Claro Claro O sea Aquí incluso Si tuve Mapura Hasta los votos Nulos Son importantes Porque se expresan Opiniones No así En el caso De las elecciones Que estábamos Acostumbrados Y que también Para terminar Solamente un detalle Que quedó Constatado ahora Con la labor Que cumplió el CERVEL Yo la tengo que destacar Yo fui a votar A Piyuco Allá me tocó A mí Y en ese En ese proceso Que además Participó la gente Del sector Bien Alta Abierta Gente Pese a las condiciones De pandemia A las que nos tenemos Que someter Ellos realizaron El trabajo Pero eso Viene a decir Justamente Que el sistema Necesita crecer Mucho más En complejidad O sea Hay que asumir Lo complejo Y no Quedarnos como En el trámite De las campañas De representación No más Prueba de eso Es que cuando Vienen estos proyectos Grandes Que han generado Conmoción La basura Los proyectos De la De la geólica ¿Cierto? Malbrava Río Chepo Todo lo que queramos ¿Cierto? No cuenta La institucionalidad Con ningún elemento De representación Ni de participación ¿Se fijan? O sea Hay una normativa Por ley En todos esos proyectos O sea Piensen que La consulta ciudadana Fue producto De lo que pasó En la calle Claro Pero no son La institucionalidad No fue capaz De responder Claro Pero respondiendo Lo que tú me dices Si Los gobiernos anteriores Los 30 años De gobierno Instalaron Mecanismos de participación Pero que no eran Vinculantes O sea A usted le puede preguntar Si quiere una represa En nombre de Mudeto Y usted puede decir Que no Pero ha llegado El momento técnico Pesa Otras consideraciones Y no la consulta La consulta Es un Mero acto Diplomático Cuando se le pregunta A la ciudadanía Que opina Pero no No vincula El proyecto Y eso Efectivamente Digámoslo así Si la participación Era solamente Un registro Un registro Claro Eso es lo que te estoy diciendo Bastaba con ir a firmar Y eso era todo Pero fíjate Eso ahora cambió Sí Bueno Eso ahora en este minuto Cambió Vamos a Yo creo El poder que se recibía ahí En este minuto Desapareció A lo mejor por mi Es solamente un procedimiento Por mi personalidad Pero yo soy Más de pensar Este es un proceso largo De lo que vamos a hablar Pero piensa tú Que cuando Termina el proceso Se hace una entrevista A Daniel Fado Y a Joaquín Lavín Y Lavín le dice Bueno Yo estoy en el apruebo No tengo por qué dudar De Joaquín Lavín Y Pero no es el mismo apruebo Entonces ¿Por qué te lo apunto esto? Porque En la comuna Habían varios comandos De la apruebo Y no todos Estaban No todos Estaban En la misma sintonía Pese a que Parecía No sé No supe yo Si hubo un comando Del rechazo No tengo idea Al parecer no Nunca los vi salir Ni marchar Ni ninguna cosa De hecho Uno de esos comandos De la apruebo Tuvo la gentileza De enviarme por whatsapp Un video Y pedirme Solicitarme que lo publicaran Y lo publicamos Porque Bueno Ya estaban Estaban ellos marchando Por pudero Y todo Y todo el tema Entonces A eso voy yo Que este gran apruebo No es el mismo apruebo O no tiene el mismo sentido Para todos los grupos Que activamente Trabajaron por el apruebo No estoy hablando Del ciudadano Que fue Puso el voto Y que se yo Y ese día Con convencimiento ¿Tú te refieres A la participación De partidos políticos En campañas de la apruebo? Hubo partidos políticos Hubieron personas Hubieron organizaciones sociales Entonces El mundo que estuvo En la aprueba Activamente Estoy hablando No es igual Para todos Claro Mira Ahí ocurrió Algo en particular A todo esto Yo no me quiero arrojar Ninguna representación De ningún grupo No, no, no Solamente voy a hablar Desde mi experiencia La forma en que participé Ya Sin duda Los chicos y las chicas Están Discutiendo Aún Todavía Los resultados Y sobre todo El alcance de estos Los desafíos A nivel provincial Son mayúsculos Existe Siempre La intención De la coordinación En función Tanto de disputar Los poderes locales Como también Lo que significa Participar en la constituyente Eso es como Lo de ahora Digamos Es el avatar de ahora En el cual estamos Digamos Creo que todo Inmerso Los que tengamos Alguna sensibilidad Territorial Específica No digo que los demás No la tengan La tienen en otra área O de otra forma No, claro Y con completa legitimidad En este caso Acá Este tema Es sobre esta forma Pero también Por otro lado Yo quería destacar Una cosa Que a mí me llamó La atención Que pensé que Efectivamente Había gente Que pertenecía A los partidos políticos No fue su presencia La que caracterizó En ningún caso Ni las campañas De la prueba Eso hay que decirlo Acá en Ancud Pero por otro lado La discusión Y eso es súper importante La discusión No fue de un partido político No apareció Un partido político Con un líder determinado No, se sumaron Como les corresponde Como personas Como personas Y como les corresponde A la opción Digamos Ya Que era la más realista El alcalde Algunos candidatos Alcalde Obviamente No todos los candidatos Yo por lo menos No lo he visto Había un candidato Que manda unos whatsapp Ya Con su publicidad Así que le pregunté Pero no me contestó Así que yo creo que Sería bueno preguntarle En algún minuto De manera abierta Si Si él estaba Si él estaba No, si está a favor En cuanto a la prueba Aunque ahora ya no sirva de nada Pero Sin duda Al momento de la papeleta Uno tiene Más elementos para elegir Y dado que involucró A tanta gente Y el impacto histórico Que tiene Uno no se puede Desentender De ese elemento Claro Yo te preguntaba esto Porque Yo fui cuatro en la vanguardia No, no, no Pero te preguntaba esto Porque es necesario entender Que Pese a que Se tuvo una alta votación Hay un marco De participación Dentro de la constituyente O sea Porque ahora en abril Nuevamente La población Va a ser convocada Y ahora decir Quienes son los que van a escribir Esa la constitución Y mayoritariamente Ganó el apruebo Significa que se van a elegir 155 constituyentes Esta es la base De la ley 21.200 155 constituyentes Para un universo De 14 millones de personas Esa es la realidad De la asamblea Esa es la constitución Claro O sea Yo lo quiero decir Alguna gente Nos ha dicho Muy poco Pero ha dicho Que España es rechazo No somos rechazo El medio de España La TV Es convencido De que la asamblea Constituyente Es la medida De que en cada barrio Debería haberse incluido De la constitución En cada fuente de trabajo En cada fábrica En cada playa En cada caleta Por el pueblo Y no por 155 constituyentes Pero dado esta realidad Vamos a la realidad De la 21.200 Claro Lo que yo te preguntaba Hace un rato afuera Que estábamos conversando Los dos Que se yo Que somos amigos Entonces ¿Qué se va a hacer ahora? Porque la ley 21.200 Restiguió la participación Justamente De los partidos De los independientes Perdón Por ejemplo No sé Tú eres una persona independiente Eso yo doy fe Si yo quiero Oye Me parece que Antonio Tiene que ir Ya Pero tú tienes que reunir Ahora el 0,5% De la votación Del distrito Inscribirla Claro Y hacer una campaña Distrital Sí, correcto Entonces Pero en lo cual También hay recursos Destinados y todo Claro, claro En el caso Digamos De algunos De muchos independientes Esos recursos no están Entonces Lo que quiero decir Que sí están Para los partidos Mira Yo creo que Hay que hacer Hay que Honestamente Ser pragmático Muy pragmático Cuando se habla De la constituyente Ideal Que cada uno Vaya Yo creo que Cada uno Y cada una Para que participe Es necesario Recuardar la calidad Del constituyente ¿De quién va? De quién va A participar En esos pasos Si alguien llega A la constituyente Y tiene la capacidad De desprender hacia abajo De hacer la bajada Como le decimos En ciencias sociales A la gran política Con la sociedad Yo creo que No habría un problema Porque se generaría Se generaría Un fermento positivo De participación O sea Tú estás diciendo Alguien que sea capaz De No sé Estoy inventando No sé Y que no es representadora No es un representador No, no, no Estoy diciendo Alguien que sea capaz De decir Mira Fui a donde sea Que se esté haciendo El tema En Santiago Y vuelvo Y vuelvo Y hago una asamblea De ciudadanos Y les digo Miren chiquillos La cosa está así La ley de pesca Está siendo protegida La FP también La ley de propiedad del agua La ley de medio ambiente Entonces Y tanto ¿Qué hacemos? O sea Tú me estás diciendo Que ese sería El mejor escenario Para el mundo independiente O para todos Digamos Yo creo que para todos Pero habría que Tomar en cuenta Que este mundo independiente También Tiene unas lógicas De funcionamiento Que tiene que ajustar A la realidad política Que genera en este caso Esta nueva fase Lo que implica También Tanto su demanda Como su accionar Adecuarlo a aquello Cuando hablamos De constituyente Estamos hablando Igual de un tonelaje O sea No es Desgraciadamente No es la vecina O el vecino Que simplemente va Pero que si De acuerdo al candidato Que vaya A la constituyente Que organice Una bajada Estructurada Y organizada Hacia la comunidad Yo estoy seguro Que la vecina O el vecino Efectivamente Van a poner una letra En la constitución De otra forma Es lo que tenemos En el actual sistema Que es lo que Funciona en los partidos políticos Van a apuntar A sus grupos de referencia A sus allegados A sus centros De investigación puntuales Los que van a tildar De organizaciones sociales Lo mismo en la campaña De la prueba ¿No? Ahí aparecieron Algunas organizaciones Que son Tintang O sea Centros de investigación De partidos Y de sectores Esto es cosa de Soy independiente Pero proclive A X partidos Claro No Eso no puede ser Es como Claro Mira Me gusta la carne No me gusta la carne Ya Pero igual Como el paná Para el 18 Claro Porque por ejemplo El PRO Anunció que ellos Iban a En un acto generoso Ya Está bien Podemos calificarlo De generoso Van a ceder El 50% De sus Cupos Digamos De sus potenciales Cupos Que les permite la ley A los independientes Entonces Cuando yo escuché Esa noticia Por este pesimismo Que tengo yo Yo dije Ya Pero eso ¿Qué significa? Que son los amigos De veo Son los amigos Del presidente Sin duda Sin duda O sea En este minuto Una de las cosas Con las que nos vamos A enfrentar como independientes Va a ser efectivamente Las trenzas De poder Que han organizado Las distintas Tiendas políticas Candidatos políticos Etcétera O sea Eso va a llegar Incluso a nuestra comuna No hay que No hay que perderse en eso O sea Aquí existen Distintos grupos De interés En nuestra comuna Que responden A ideologías determinadas Y que van a tratar De incidir De alguna manera Piensen que El constituyente También va a lograr No en el sentido De la representación Pero sí Una importancia Importante Valga la redundancia ¿No? Un valor importante En cuanto a la función Que va a cumplir Aunque sea de dos años Claro No va a ser una autoridad Pero sí va a ser Un factor relevante Y como lo haga También Va a empañar el resto Consulte ¿Qué pasa si Cuando se cree El instructivo De funcionamiento interno Se excluya Se excluya efectivamente Esta comunicación De acompañamiento Entre las organizaciones Sociales Todas Incluyendo a los vecinos Y vecinas En sus casas O sea Hay que preocuparse De informar Ya No es pega De los periodistas Es responsabilidad De todos Claro No puedes informar Porque estas conversaciones Son preliminares Entonces Hay que tratar De mantener la reserva Hasta que tengamos Algo más o menos Armado Así que Durante un año Tú no podías informar Que se podría hacer Podría hacer un acuerdo Que tomen ellos Pero da la presencia En las redes sociales En este minuto O sea Chicos Cachillanca Se desveló Por redes sociales Sí No Sí O sea Para nombrar algo terrible Se subió el video O sea No hay ninguna posibilidad De mantener el secretismo Como se ha mantenido Y además Se trata de la constitución O sea Por eso No sé si se entiende Los grupos de interés Ven fracturadas Sus posibilidades De incidir Con todo Y si lo hacen Empañan con ilegitimidad Un proceso Que justamente A ellos Los excluyen Entonces Es muy delicado Tratar de generar Una Un arreglín Por decirlo de alguna manera Si Esto Como se ve Va seguido Una característica Que tuvo todo el proceso Hasta antes De Este domingo Fue que el diálogo Político Se hacía De manera real Y práctica Entre la calle Y el presidente Nadie más El congreso Ni pie con bola Eso lo tenemos Que tener claro Por más que hayan Aprobado El 10% No les quedaba De otra Tendrían que hacerlo Eso es una Y vamos para el segundo Y eso está hablando De que el sistema Hay que reformularlo Y eso viene Y se le está pidiendo Que sea con altura de mira Una cuestión real No hay Unas medias tintas Ahora no dependerá Disculpa Y lo mismo Con otra faceta Aquí Y el Estado Tiene que seguir funcionando Tiene que seguir pagando Se tiene que seguir Haciendo la gestión De la pandemia Y ahora ya Desde otra óptica La cuestión es que Para terminar Solo en el gobierno Ya hay algunos personeros Que se quieren ir A la constituyente Como que si fueran Cargos de diputado De senador Es la misma lógica Y mientras tanto La gente está pensando Cómo organizarse A un nivel territorial Que es distinto A organizarse A este otro nivel Ahora ellos Lo que argumentan Es que con las lucas Tienen la posibilidad De armar una campaña Y ganar Igual como lo han hecho En las elecciones Bueno hay que tener El cuidado Que la campaña No sea eso No creo que sea Excluyente Creo que Los que han estado En la política 30 años Tienen la lógica De los 30 años O sea Es lógico Que tú Es un doctor Que siempre Ante la dolencia Que tienes En el rostro Te operas Entonces cada vez Que le llega un gallo Con la misma dolencia Operas Entonces ellos Estuvan con esa lógica Pero Lo que tú planteas En el fondo Es que Esto es una tensión En todo caso Sí, sí, sí Lo que yo plantearía En ese caso Entonces que Lo que viene después Es más movilización Porque Porque si tú Aprobaste Este Este Aquí en Ancud Se movilizaron En el apruebo 11.694 personas Ya Y en el rechazo 2.500 Por lo tanto Una parte Estoy tratando De entender tu tesis Una parte Por lo menos De esos 11.000 Cuando se enteren De que por redes sociales Que se yo Se van a manifestar Tienen que salir A volver A presionar Se van a manifestar De acuerdo A los temas puntuales Que les toque El momento de la discusión Ya Cuando tú dices El tema del agua Efectivamente Aquí van a haber personas Que legítimamente Van a hablar de ese tema Se van a manifestar En cuanto tal Lo mismo En el campo Respecto del tratamiento De la basura Lo mismo Porque De hecho La basura Justamente Sale del lugar En que está Y ahora ya se instala Como una demanda Política nacional En todas partes Ya no No la pudimos resolver En la provincia Por la fragmentación De los alcaldes Eso es algo Objetivo Que el gobierno Utilizó Todo el rato Y piensa Por ejemplo El caso Y eso Efectivamente Te fijas Estos grandes centros Y eso efectivamente Va a venir a plantear Que Aquí no entra Que es que es muy caro No Ya no entra eso No hay un argumento Decir que un tratamiento De basura Es muy caro Si se trata De una gestión Ya no es caro Plantearlo en 20 30, 40 años Y que ese sea El argumento Si ese es el argumento Que es muy caro Yo me meto la mano Al bolsillo Saco la luca Que me queda Y claro que es muy caro Ahora Pero si yo esto lo pienso En la cantidad de tiempo Que tiene que prestar El servicio Y que ese sea el tema Yo voy a tener 20 años Ya De racionalidad En la gestión Que estoy haciendo No voy a tener Escenas Como la que hemos Vivido acá Nos dejaron dos semanas Sin sacar la basura Y eso Tiene una responsabilidad En el Estado Directamente Si Hay un tema Que podríamos conversar Cuando vuelvas a venir Que tiene que ver con Hay confusiones A nivel del territorio Porque a veces Se tiende a pensar Ah Esto ocurrió Porque El municipio Digamos La institución local No hizo su pega O no tuvo la capacidad Pero el problema De la basura Tiene una articulación Del Estado Entonces Y hay un Estado Que prometió En este gobierno Y en el anterior En todos Y en el anterior a ese En el anterior a ese Solucionar el problema De la comuna Y el proyecto Pasó Así como una aposta Si tome 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 Avanzamos tres páginas Ah que bueno Y ya Entonces cuando vas a vivir esto No en 50 años más Yo creo que a lo mejor Habría que ahondar Solo un detalle Habría que ahondar A mí me tocó estar en ese proceso Y algunas cosas Me enteré Digamos En la basura Que el vertedero nuestro Recibía por ley Todos los decomisos Claro Entonces cuando nosotros Veíamos con asombro El decomiso De toneladas de locos De guiso De chorito De lo que fuese Ya en Chacao Eso Nos llenaba El vertedero Exacto Esas toneladas Entonces Porque no le iban a dejar a Castro Claro Y ahí tenemos la fragmentación Ahora A nivel territorial De la comuna Efectivamente Es completamente legítimo El reclamo Porque aquí hay un problema Hacia Un reclamo Al Estado Y al conjunto Que no resolvieron Ahora El tema Es que Ahora Estos elementos Saltan A nivel De la constituyente Ya Porque ya No podemos Resolver Únicamente Incluso en la provincia Ni en la región Un tema Que ya no se resolvió Nunca O sea El resultado Es una pasada De cuenta A los 30 años A todo Eso hay que Entenderlo Por eso se desarmó Lo otro Si uno Está pensando Que mañana Sí claro Voy a seguir haciendo La misma rutina Pero el valor Que eso tiene Va a ser distinto Y eso No existía Hace 30 años Incluso Algo que nosotros Tenemos muy incorporado Que es nuestra pasión Por el trabajo Cierto A pesar de que nos dice El hombre flojo Y todo Pero más allá de eso Igual A nosotros nos interesa El trabajo Cualquiera que esté Pero sin embargo Ese ha cambiado En este último tiempo O sea Ni siquiera Solo un detalle Que es de lo que Vamos a hablar En el segundo bloque Sobre las redes sociales El gobierno No ha invertido Ni un solo peso En el comercio digital Que podría ser Una ventana de ayuda A la gente Que en este minuto No tiene O no ha tocado Ninguna De las ayudas De parte del Estado En este COVID-19 Y eso es un elemento grave Aquí en Chiloé Esa información Está completamente naturalizada Ha pasado Colada Y nadie No ha escuchado De verdad No ha escuchado Puede que exista Me gustaría verlo Igual En el segundo bloque Vamos a abordar ese tema En el informativo Pero no he escuchado Ninguna De las Cámaras de comercio No les voy a pedir Una solución Pero algo Algo Chicos Algo La gente Estaba vendiendo ropa usada Llegó al 10% Y pasó a la ropa nueva Pero sigue vendiendo ropita Sigue en cantidades minúsculas La gente necesita Más dinero Que hacer la 100 lucas Hacer Porque además El tema Es que El trabajo Que ellos Invierten Versus la ganancia Es mucho Es mucha la diferencia La señora Que se esfuerza Vendiendo El fin de semana Las empanadas Los milcaos Los curantos Las chorrillanas Las pichangas Esto empieza Después de las 2 de la tarde El delivery Que existe en la ciudad No cuenta con ninguna ayuda De parte del Estado O sea Los chicos Los chicos y las chicas Están completamente abandonados De hecho Lo hemos dicho En esta situación En Despavila TV En Reflexión Ancuditana En innumerable cantidad de veces El abandono que tiene La ciudadanía En nuestra comuna O sea Por eso usted tiene que Compartir este video Pasárselo a los amigos Invitarlo a suscribirse A Despavila TV Y a Reflexión Ancuditana Y agarrándonos de ese tema De internet Me gustaría conversar contigo Porque Bueno Antonio también es El administrador De Si eres Ancuditana Sabes qué Quédate en casa Que es un grupo de amigos El más grande grupo de amigos De Facebook Que existe en este minuto En la comuna Y que siempre nos colabora Y participa con nosotros En términos Es nuestra antena Le digo yo Es nuestra antena repetidora ¿Por qué? Porque tiene un gran impacto En lo que están haciendo Entonces Antonio Mira Desde tu Experiencia Desde tu práctica En esta Administrando ese grupo de amigos ¿Qué es lo que tú más Destacas del uso De las redes Hoy día en Ancud? Bueno Primero Contar que El grupo lo tenemos Hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Ha tenido Tuvo un crecimiento orgánico Que es Libre O sea Simplemente se le da a aceptar Ya Ya Y eso No, nada Y fue creciendo Después ya cuando La pandemia Empezó a avanzar Y el grupo Efectivamente Mantenía su movimiento Porque nosotros pensábamos Que se iba a detener En algún caso Sin embargo No se volvió Más activo Nos dimos cuenta Que había que empezar A poner gestión Ahí O sea A trabajar Lo primero Que empezamos a hacer Era hacer Un lugar seguro Para que Nuestras vecinas y vecinos Que avisan ahí Puedan realizar Salen lo que buscan Es de compraventa Entonces Si hay pantalones Los pantalones Que se vendan ahí Efectivamente Ya Que la gente Que revisa Después de las 6 de la tarde Y que está Harta hora Revisando Qué es lo que Se está exponiendo En el grupo Claro Encuentra Lo que busca Y pueda participar También del debate General que existe Efectivamente Eso significó Ir Especificando De lo que se trata El grupo Cumplir una labor Social Por un lado Ya Todo el mundo Mira al menos Eso de que uno Haga compraventa Y quiera ganar plata Pero si no hay nada Esto es lo más noble Nadie está robando Claro Por eso también Una de las normas Que opera Al interior del grupo Que no se aceptan Ni las funas Ya Ya No hay funas No Nada Y la otra Que tampoco Ningún cobro anticipado Ya Ya Nada de esto que Yo Primero me depositan No puede publicar Ya Tiene que mostrar Datos de contacto Los tiene que exhibir Por eso Los aceptamos O sea Si alguien se agrega El último minuto Claro Pero viene Igual el número de teléfono Y sabemos que no Ya Ahora Si entra Y quiere vender Y no hay ningún otro dato No va a poder realizarlo Ya No se puede Entonces En ese sentido Fue avanzando la pandemia Y nos fuimos dando cuenta Que efectivamente Esto necesitaba Mucho más ayuda Que tener un espacio Como este Donde claro Estaban las comuchas Cierto El pelambre También algunas propuestas políticas Cines Animales Etcétera Una vitrina Una vitrina Desparramada Entonces la empezamos a ordenar Vienen más cosas Que se van a ir percibiendo En el grupo De partida De partida ya Podemos conseguir Clientes O avisadores Que nos permiten Darle un sustento económico A esto En función de poder Trabajar más en él Se va a iniciar Próximamente En unas semanas más Un market palace Un market palace Donde quienes avisan En el grupo Si eres Si optan por él Cierto Pueden realizar Todo el proceso En tres clics Incluyendo La distribución O sea Yo tengo Mi prenda Hago clic Cierto Pago Electrónicamente Igual que en mercado libre Digo donde vivo Clic Y confirmo La hora De recepción O de envío Clic Más el aproximado De recepción Eso es Es muy moderno Lo que pasa Es que como Te decía El grupo De cienes Dacu Sabes que Y hay que decirlo Así aunque Un eslogan Que hemos acuñado Pero que habla Un poco de la realidad Es la red social Más grande De la región De la región De la región Si bien Existen otros Que igual Son mucho más grandes Como red social Porque son un grupo cerrado No operan como tal Son un grupo abierto Los grupos abiertos No tienen esto Donde hay una gestión Son grupos abiertos O sea Cualquiera entra Se ven en todos lados En cambio Aquí lo que está adentro Es justamente Lo que Lo que interesa Que la gente Busca en su interior O sea Yo voy Al cierre de Alcud Porque quiero entrar Justamente A comprar Y a vender Quiero hacerlo Esa es mi intención No voy a Simplemente Distraerme Y aunque así lo haga Ingreso A un lugar No es que yo vaya pasando Y me lo encuentre No Yo me predispongo Para eso Por eso habría que Ofrecer seguridad En su interior Claro El tema de Evitar O sea O no sé Cómo decirlo Bloquear Evitar la funa Tiene que ver Con algún nivel De De criterio No O de De hater De odio Que existe A veces En las redes sociales En términos Que a veces Las opiniones Discrepantes No empiezan Con Oye Sabes que No opino Igual que tú Y empiezan De seguida No Pero eso Son dos cosas Distintas Ahí tenemos Por un lado Lo que son Las funas Y por otro Lado Los comentarios Ya Bueno Producto De la prueba Salvo Interponerse En la comunicación Que tiene que ser Fluida De todos Quienes integran La comunidad Y por eso Nosotros lo sacamos Segundo elemento Que quien argumenta Sin argumento Suena raro Pero quien diga algo Sin argumento Pese a la evidencia Que se esté mostrando También se silencia Se retira Etcétera Y el resto Y todo esto Que he dicho Está amparado A las normas comunitarias Que establece Facebook Nosotros Dicho en buen No nos arrancamos No, claro Con los chanchos Dijera Así como Al monte No Nos interesa Estar pendiente De que este sea Un espacio Donde la comunidad Juditana Y también la chilota Pueda expresarse Pueda participar En las actividades Que realiza Y consiga el objetivo De intercambio Que busca En ese panorama Se ha desarrollado No solo La política Sino que también La cultura Estamos próximos Abrir un canal Cultural Adentro Similar a este Y esperamos Contar con su Programación También Y que Pensamos Abarcar La mayor cantidad De horas posibles Con programación Producida en Chiloé A propósito Estamos celebrando El día del audiovisual Así que Desde acá También un saludo A todos los amigos Y amigas Que hacen audiovisuales Acá En la isla Entonces eso También es Relevante Y con ese material Que está suelto Pensamos Ocuparlo Y tenerlo disponible Para que Entre otras cosas Cierto Las vecinas y vecinos Puedan también Compartir con los demás Material importante Más allá de la compra y venta Lo decimos Porque Estamos en este minuto En el horario prime Que dura hasta como Las 12 de la noche En redes sociales Y está todo el mundo Revisando Qué es lo que le ocurre Este horario Tú estás proponiendo Que Junto con una Venta Seria Y una compra Seria Digamos Esa es la primera cosa Que ustedes proponen También hay una especie De ventana ¿Cómo me lo explico? De estilo Cuando uno se mete En... Es como un canal Es como un canal Claro Un canal cultural Específico Claro Tú dices Me gustaría ver algo De acá Un pequeño documental Una entrevista Es que respondemos Justamente al perfil Por ejemplo Hay un porcentaje Súper elevado De personas Que no son de la isla ¿Ya? Que no son de la isla ¿Ya? Y quieren ver la isla Y quieren ver la isla Un 15% Y estamos hablando Fácil De unas 20.000 personas En Santiago De distintas partes del país Potencialmente turistas Potencialmente turistas Exactamente Ah, excelente Entonces El click ahí Era evidente Mostremos todo el material Que tengamos de la isla Más allá de entrar En los dilemas Mostrarla Primero mostrarla Si después alguien Entiende que ese canal Ese espacio Permite organizar esto De mejor manera Y da flor a una A una organización Que sustente eso Ideal Ideal Si de eso se trata Pero por lo pronto El esfuerzo Lo estamos asumiendo Y estamos tratando de Por lo pronto Tener algunas cartulinas Y ordenar Programáticamente El material Para que se pueda ver De manera continua A través de la red social También va a aparecer En Instagram Así que lo mismo Va a aparecer allá Y bueno Eso Podríamos hablar De decir Mucho rato Bueno Vamos a tener a Antonio Seguramente En otro día En otro martes Otras reflexiones En Ancuditana Probablemente El otro martes Vladimir Está acá Y ahí vamos a ir Combinando Nuestros panelistas Así que yo le agradezco A Antonio Bueno Doblemente Porque Tuve la mayabilidad De venir a discutir Estos temas Y porque además En nuestra antena En Cielos de Ancud ¿Sabes qué? Quédate en casa Que lo decimos Es la red Ahora ya sabemos La red social Más grande De la región Y Comparte el video Suscríbete Después de ir a TV Y cuando lleguemos A 4.000 Suscriptores Les voy a regalar Otra sorpresa Si se meten Y hacen el link Tenemos subido En nuestra página Experimental Que estamos ahí Tratando de armarla El documento Cuando la Junta Militar De la época Discutó Sobre la formación De la AFP Y tenemos Otro muy Documento Muy bueno Pero siempre y cuando Lleguemos a los 4.000 Suscriptores Antonio muchas gracias Gracias a ti Gracias Claudio Que está detrás De la pantalla Administrándonos Como siempre Con un En cámara Gracias a todos